y verifique la procedencia de su vehículo si es que quiere adquirir uno en uno de estos lugares. En otros asuntos, autoridades de Coahuila se mantienen en alerta máxima a esto luego de que así lo solicitaran autoridades de Nuevo León, quienes fueron notificadas del plagio de una niña de seis años a manos de un falso trabajador de la plataforma Didi. Este sujeto habría arrebatado a la menor de los brazos de uno de sus familiares. Autoridades de Nuevo León pidieron la colaboración de las corporaciones de Coahuila luego de que un falso Didi raptara a una menor en calles del municipio de Santa Catarina y huyó con rumbo a Saltillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 14 horas, momento en el que la menor de seis años caminaba acompañada por su madre y fue raptada por el falso Didi, que aprovechó la distracción de la mujer para emprender la huida con la niña, según autoridades de aquella entidad, y pantalón de camuflaje en color verde, mientras que su secuestrador maneja un vehículo Nissan Versa en color gris con placas de aquella entidad SPY-257A y viaja acompañado de una mujer. Se indicó además que testigos de los hechos iniciaron una persecución, la cual trascendió hasta la carretera 54, donde finalmente el secuestrador logró evadir a los justicieros al ingresar al libramiento norponiente con dirección a Saltillo. Las placas del vehículo fueron ingresadas a los sistemas inteligentes de vigilancia ubicados en puntos estratégicos de la ciudad de Saltillo, con la intención de que sean detectadas y se pueda determinar la posible ruta de escape. Para Telezócalo, Daniel Revilla.